Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo copiar el enlace del perfil de Discord en el móvil. Para ello vamos a dirigirnos a la aplicación. Una vez aquí tenemos que ir a la parte inferior en donde tenemos opciones como servidores, mensajes, notificaciones y tú. Vamos a presionar tú. Ahora vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en la ruedita de configuración. Una vez aquí tenemos que dirigirnos a la categoría denominada ajustes de aplicación y aquí vamos a dar un clic en la última opción, es decir avanzado. Perfecto, entonces tenemos que verificar que la primera opción modo desarrollador esté activa. Luego de ello pues vamos a retroceder y nos vamos a dirigir a la parte inferior en donde tenemos la opción de mensajes. Entonces aquí por ejemplo yo creé un chat solamente donde yo puedo enviar mensajes míos, por ejemplo, de esta manera. Entonces básicamente tú tienes que hacer lo mismo y ahora lo que vamos a realizar es dirigirnos a la parte superior. Presionamos nuestro pues nombre de usuario. Listo, y nos van a salir todas las opciones que ves en pantalla. Ahora vamos a dirigirnos a la parte superior derecha. Vamos a dar un clic en los tres puntitos. Y aquí pues ya nos salen dos opciones. Copiar ID del canal y también cerrar MD. Entonces vamos a dar un clic en copiar ID del canal. Y listo. Entonces ahora nos vamos a dirigir a las notas. Listo. Aquí retrocedemos y creamos una nueva nota. Ahora vamos a escribir discordapp.com slash user slash y ahora vamos a pegar el ID que acabamos de copiar. Listo. Entonces, así de fácil y sencillo ya vamos a poder obtener el enlace del perfil de discord. Si te sirvió el video no olvides suscribirte a nuestro canal y también regalarnos un me gusta. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!